El Espíritu Santo Nació pastores, Jesús el niño hermoso, con paso presuroso vayamos de adorar. Mirar a aquel Estado, mirar a aquellas manos, son esas las alabas de quien nos quiso amar. Mirar a aquel Estado, mirar a aquellas manos, son esas las alabas de quien nos quiso amar. Mirar a aquel Estado, mirar a aquellas manos, son esas las alabas de quien nos quiso amar. ¿De quien nos quiso amar? Mirar a aquelos ojos, estrellas son radiantes. Y vence a los brillantes del rostro el resplandor. Mirar a aquelos ojos, estrellas son radiantes. Mirar a aquelos ojos, estrellas son radiantes. Mirar a aquelos ojos, estrellas son radiantes. Sus labios le sonríen Cual flor de primavera Que alegra la pravera Con su galante olor Que alegra la pravera Con su galante olor 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 Nació nació pastores Jesús el niño hermoso Con paso presuroso Vayamos de adorar Nació nació pastores Jesús el niño hermoso Con paso presuroso Vayamos de adorar Mirar que el pueblo Mirar que ellas van ... Son esas las alabas De quien nos quiso amar Mirar que el pueblo Mirar que ellas van Son esas las alabas El quien nos quiso amar Son esas las alabas ¿De quién nos quiso amar? Mirar quién es sano, mirar que ellas vamos con esas razas a la paz ¿De quién nos quiso amar? ¿De quién, de quién, de quién nos quiso amar? ¿De quién, de quién, de quién nos quiso amar? ¿De quién, de quién nos quiso amar? Cuando ya nos quiso amar, amar